Soy Arón Vitrán, violinista del Cuarteto Latinoamericano. El proyecto de edición de tres partituras de compositores mexicanos surge de la inquietud que siempre hemos tenido en el cuarteto por ayudar a difundir la creación musical de nuestros compositores. A lo largo de los años hemos constatado la dificultad que implica para un intérprete que quiera tocar música nuestra en encontrar estas partituras y partichelas. Muchas de ellas se encuentran en manuscritos originales, algunas de ellas solamente disponibles en bibliotecas. Entonces, a raíz de esta inquietud hemos dado dos pasos. El primero fue la creación de nuestra biblioteca virtual en línea a la cual hemos ido subiendo a lo largo de estos años las partituras de música latinoamericana que hemos ido recolectando ya sea mediante préstamos o mediante investigación en bibliotecas o donaciones de los propios autores. Y por otro lado, y este es el caso de este proyecto, la edición de obras que estaban en manuscrito y que consideramos importantes dentro del cuerpo de música de América Latina. En este caso se trata de tres compositores mexicanos y mexicanas. En el primer caso, Guadalupe Olmedo, segunda mitad del siglo XIX, Alfredo Carrasco, primera mitad del siglo XX, y Joaquín Gutiérrez Ceras, segunda mitad del siglo XX. Estas son tres obras que están en nuestro repertorio desde hace mucho tiempo, que consideramos bellísimas y que estaban solamente en manuscrito. Afortunadamente, gracias al apoyo de México en Escena, de una beca que hemos tenido del FONCA desde hace ya muchos años, incluimos el proyecto de edición de estas partituras en nuestro proyecto de trabajo y presentamos al CENIDIM la propuesta de una coedición que el CENIDIM aceptó gustoso. Y hemos estado trabajando en esto ya mucho tiempo. Se revisaron las partituras. El maestro Michel Hernández, el musicólogo, su director del CENIDIM, ha hecho un trabajo muy meticuloso de copiado, de revisión, de edición, conjuntamente con nosotros. Y estas partituras están a punto de salir ya al público y confiamos en que ayudarán muchísimo a darle difusión a esta obra, pues los jóvenes músicos que quieran tocar esta música tendrán a su disposición estas partituras. Me gustaría muchísimo hacer la invitación a todos los que gusten acompañarnos en la Sala Manuel M. Ponzo del Palacio de Bellas Artes el viernes 11 de mayo a las 6 de la tarde al concierto Presentación de Estas Partituras. Habrá primero un pequeño video que documentó todo este proceso, presentación de los musicólogos, de la doctora Yael Vitran, directora del CENIDIM, y del maestro Michel Hernández, que hizo la transcripción y el copiado de algunos de nosotros. Y posteriormente las tres obras, Carrasco, Olmedo y Gutiérrez Heras, serán interpretadas en vivo por el Cuarteto Latinoamericano. Gracias. 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 Gracias.